La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena Fajjimov A suquita Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena Franchi Morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!